Abordamos acá a Santiago Cantillo, que hoy lo vimos animado, pero felicitando a sus compañeros, pero ya hoy por lo menos lo vimos en la convocatoria, Santiago. Buenas noches, sí, claro, esto es de un grupo, esto es de una familia, esto día a día trabajamos, hay una competencia interna muy buena y bueno, muy feliz, muy contento porque sumamos y bueno, lo que yo siempre he dicho y lo que me dijo un técnico muy conocido acá y que lo quiere mucho, el trabajo no miente y estamos trabajando bien y bueno, gloria a Dios que los resultados vinieron y sumamos ya tres, ahora a pensar en el día martes y poder seguir puntuando.